Arrancan actividades del Instituto Municipal de Salud Mental en Durango. Su titular, el doctor Iván Saúl Herrera Jiménez, indicó que están trabajando en instituciones educativas para detectar y canalizar problemas como violencia y depresión. Es venir a coadyuvar y organizar las acciones que ya previamente se están haciendo por algunas de las dependencias municipales. Sabemos que el Instituto de la Mujer, de la Familia, algunos ya han estado trabajando en las cuestiones de la salud mental. De hecho, el mismo de Salud Pública con el COMPAC, también en la prevención de adicciones. La idea precisamente es venir a reforzar y organizar de manera más adecuada y que pueda hacer un trabajo más eficiente y organizado lo que se está haciendo ahorita. Ese es el propósito. Aseguró que este instituto, a diferencia de otras instancias, no se esperará que las personas soliciten apoyo, ya que se buscará identificar a tiempo a quien necesite atención para una salud mental estable. Ya tenemos, y a lo largo del tiempo se han dado algunas cifras. Estas cifras son dadas en base a las personas que buscan atención, porque no tenemos otra forma de entenderlo. Algo que es importante es que tenemos que empezar a buscar a la gente que no está buscando directamente atención en los hospitales o en los centros de salud. Sabemos que a pesar de que ha habido una mayor apertura hacia la salud mental, hacia las enfermedades mentales, todavía existe un estigma muy importante. La gente a veces prefiere que sea diagnosticada con un padecimiento médico a tener un diagnóstico de un padecimiento mental, que muchas de las veces son bastante más benignos y más fáciles de resolver cuando los encontramos en estadios iniciales. Las estrategias que tienen es precisamente empezar a hacer detección de los casos tempranos, tanto de salud mental como de violencia intrafamiliar. Y la salud mental, además de todo, implica las adicciones. El problema de adicciones es un problema, sin lugar a dudas, de salud mental y que, al igual que los otros trastornos, pues tienen causas variables. No podemos decir, esto es lo que genera la adicción, esto es lo que genera la enfermedad mental. Realmente no. Tenemos que comprender al individuo como eso, un individuo que tiene varias condiciones de vida, varias situaciones personales, laborales, de su misma formación dentro del seno de su familia. Vamos a buscar desde etapas iniciales. Obviamente, cuando son en escolares, en preescolares, pues las intervenciones también tendrán que ir muy dirigidas hacia sus cuidadores primarios, principalmente padres o tutores. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.